Tu amor como una serpiente, dañendo los cascaderes, mil veces cambió las pieles, bebió el agua de mi fuente, bebió el agua de mi fuente, secando mi alma serena, bebió el agua de mi fuente, secando mi alma serena. Tú me regalaste cadenas, con falsos besos me diste, en sombra me convertiste, vagando como alma en pena, vagando como alma en pena, sin tiempo y sin horizonte, vagando como alma en pena, sin tiempo y sin horizonte. Usted refugio en el monte del mar, donde las estrellas, donde las lumbas más bellas, oí el canto del cinsonte, oí el canto del cinsonte, enamorando a la luna. Oí el canto del cinsonte, enamorando a la luna. La luna. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!